Muy buenas chicos soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal Estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno si escucha mi voz un poco baja es que justo ahora que estoy grabando este video Ya son casi las 12 aquí en mi país Y por lo tanto no puedo hablar tan alto Pero bueno gente Finalmente ha llegado lo que viene a ser la nueva temporada 5 de God Mobile Donde además también tenemos la nueva temporada de Ranked Los eventos, recompensas y más cosas que veremos ahora mismo Así que ya sin nada más que decir vamos a comenzar primero viendo lo que es El nuevo pase de batalla Bueno como verán aquí ya tenemos el pase de la temporada 5 Que si ya sabrán este percatado Ya tenemos la nueva interfaz que ya vino en la nueva actualización Y se ve un poco acomodado Es como la de Modern Warfare 2019 Donde por ejemplo aquí en los 10 conpois se ven bastante lujosos Así que por mi está muy bien la nueva interfaz del pase Bueno ahora comenzaremos viendo todo lo que hay Empezando con el nuevo personaje exclusivo para Call of Duty Mobile Que si no me equivoco es la primera mujer Que solo es exclusivo para este juego que viene a ser Rampage Veo que el diseño está bien Sobre todo la capucha y el color blanco de su cabello Si me gusta mucho este personaje Y también viene acompañada con lo que es esta AK-47 Mania Que esto creo que si me equivoco es del Modern Warfare 2019 Llamada con otro nombre de skin llamada Demonio Bueno el diseño está mal ya que si bien tiene una calavera en ambos lados del arma Que bueno este parece un skin de pica está bastante bien Aunque quisiera que hubiera venido con el modelo un poco más diferente Como su versión de la red ancho y la steel blue Pero bueno no puedo decir que está mal Por mi está bien el diseño Y tenemos la tarjeta legendaria típica de siempre Aquí es un tiburón y un pájaro Y también aquí tenemos el llavero Que es un loro Agarrando son chacos Bueno siguiendo a ver Tenemos cosas gratis como perros con créditos La mochila del pase Que es bastante grande para ser una mochila épica Y aquí tenemos la primera arma épica Que es la MSMC Si está muy bien el diseño Que tiene mucho borde ahí Como parece como si le hubieran salido hongos Pero bueno estamos hablando de una temática tropical Así que no hay por qué quejarse Bueno el diseño está bien Sobre todo que si he visto bien en los avances de esta arma Tiene una mirilla especial que es un poco roja Algo así A ver aquí en nivel 12 tenemos al otro personaje femenina Que es Revers Nada mal Si Me da mucha gracia el azul cabello con trenchas Aquí en nivel 14 tenemos la nueva granada Que creo que es tactical Que es la granada de coque Como ya saben Esta granada de lanzarla suelta a una onda de sonido Para detectar la ubicación de los enemigos más cercanos Así que esto servirá mucho sobre todo para ranked Por lo cual ya creo que para la gente campera No se va a salvar de esta Siguiendo tenemos aquí el avatar Que es un stalk Cazador mejor dicho Nada mal es como un tigre de fondo A ver siguiendo tenemos aquí el nivel 21 De lo que es la nueva arma de esta temporada que viene a ser la Oden Que en el Modern Warfare 2019 yo la vi Y uff temía como iba a venir acá Porque como he visto en el otro juego Dispara lento pero tiene un gran daño Tiene 48 de daño Y candencia de 41 que bueno Esta más o menos Aunque si he visto que su retroceso si se va por los aires Así que tendrán que buscar una buena clase Si es que quiero usar esta arma sobre todo para ranked A ver siguiendo tenemos aquí Un skin de vehículo Nada mal También por una Centex Ah no es el gran de contacto Uy Me sorprende que metan esto justo cuando recién salió esta granada en el pase anterior Aquí tenemos una eco gratis Que esta es el Olvide decir que esta es la skin de temporada gratis Que tampoco esta mal Una mina También un skin para el aero transportado Y aquí tenemos la segunda arma Digo la tercera Es la PKM Bamboo Ballistics Nada mal Bueno esta de un coloreado verde que parece como si fuera De rareza verde pero no lo es Y vemos que también tiene un loro de encima Y creo que tiene un monolítico en forma de bambú Nada mal Aquí tenemos otro llavero gratis Este es el esqueleto Uff Está buenísimo Con un cuchillo de fondo Aquí tenemos el skin para el maestro de trampas Aquí tenemos la tercera persona femenina que es rosa Bueno esta no está mal diseño Aunque el aspecto eso si me chocó un poco Ya que es como un reciclado de su primera vez que vino en la rueda de la Kiro Ball legendaria Es casi lo mismo solo que aquí es blanco Pero bueno Como no la Como Como es casi el mismo diseño Bueno para que no puedo decir que no A ver Aquí tenemos la otra arma que es la cuarta Esta es la Kilo Vault Está buenísimo el diseño un poco más de cerca Ufff Está buenísimo Está buenísimo Dios miren todo lo de fondo Todo lo brillante y todo eso Wow Está buena la Kilo A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ufff Tenemos este más cosa de BR Aquí también el R bovina Ufff Ahora le tenemos el skin para el jetpack Está buenísimo Está buenísimo A ver Luego me la pongo ahí Y aquí he terminado el último nivel Tenemos aquí otra tarjeta gratis Y aquí el personaje de Park Que aquí les dejaré un vistazo a ver cómo se ve Nada mal Aquí también tienen lo que es la versión épica de la Oden En el último nivel Que este sí se ve buenísimo Con ese toque de tiburón Ahí en el Mordiendo lo que es el cañón del arma Y aquí este que lo lleva silenciado ligero Empuñadura de comando Que se conoce muy de Ralfers Y un cargador ampliado El primero Y un agarre trasero Nada mal Y aquí tenemos el cuadro Que este está buenísimo Se los juro Sobre este cuadro Ahora le iré un poco más adelante Viendo los eventos Que es algo supuestamente Es una colaboración Secreta que nadie se dio cuenta Y aquí tenemos el emote Que es este Alguien partiendo a sandía Con la cabeza Y como siempre Los créditos que Algún día me preguntaré Por qué Este quitaron las cajas épicas Y pusieron esto Pero bueno Muy bien Ya visto esto Vamos a comprar lo que es el pase Aquí como sabrán Aquí este es el pase premium plus Para aquellos que quieran Comprar un poco más Y quieren recibir estas cosas Que son este tremendo cuchillo Un par caídas Un avatar Y un marco Y este es el pase normal Que cuesta menos Así que yo voy a comprar este Rampage El AK Veo que se ve muy bien Así Mostrándolo así de fondo Está buenísimo La tarjeta Y el llavero Muy bien A ver Siguiendo que tenemos Vamos a ir al apartado de eventos Y bueno Aquí verán Aquí de fondo Este hay Lo que es un arma Un personaje Y sobre todo Los cupones que hablamos antes Que Como decía Yu parecía que era Con estafa Porque estas son Como decir Cupones de descuento Para cuando Si quieres tirar Una caja Una ruleta Supuestamente te harán A un cupo en menos Por ejemplo Este de acá Pero ahí supuestamente Creo que dicen Que va a haber Algunos que pueden Estirar Cajas y ruletas Totalmente gratis De eso no lo sabremos Hasta verlo más adelante Pero bueno Aquí en el apartado En eventos Aquí tenemos Por ejemplo Este para canjear Que supuestamente Si la han reservado En la nueva utilización Aquí dan Este para el otro personaje Que No se como se llamaba Pero bueno Aquí Sobre lo que hablaba Del marco del pase Aquí esta Supuestamente Es una colaboración Secreta Que no No veíamos venir Que es supuestamente De la saga Del diablo Que aquí verán Esta tremenda Tarjeta La calcomanía Y este llavero El llavero Está guay Yo Yo para sinceramente Todo no me he esperado Sobre todo Porque Espero que nadie me pute Por lo que voy a decir Pero Yo nunca he jugado A diablos Se los juro Sé que es como un RPG O algo así Pero Nunca me esperé Que algo como esto Vendría En la temporada 5 Con mobile Sobre todo Que si contamos Es una temporada tropical Y esto De la saga del diablo No sé por qué De qué manera Encajaría aquí Pero bueno Es algo que la gente Nunca se esperó Y aquí tenemos El apartado 2 Comico Como siempre Bueno aquí Aquí tenemos Lo que es la primera Arma épica Que siempre regalan Cuando inicio De una temporada Que en este caso Viene a ser Una RPD épica Bastante guay Ahí vemos Que tiene La empuñadora Comando Toda coloreada Y a ver También tiene El cien y cien También coloreado La culata Y el agarre Trasero también Y este también Vienen a estar cosas Por ejemplo Créditos Estas son partidas Este multijugador Y aquí Vienen a prender Una tarjeta de PIS XP De rango doble Otro llavero Ah Estas supuestamente Estas son piezas Para canjear Este personaje De Rainers Que por lo Como vayan avanzando Los eventos Posiblemente Haya más piezas Para luego canjearlo Y poder desbloquear Este personaje Completamente gratis Muy bien Porque yo no tengo Este personaje Así que Ver como Este podemos Desbloquearlo En los otros eventos Estará muy interesante A ver Aquí tenemos Este supuestamente Cupón De caja plateada Que Algo me dice Que puede ser Para tirar De manera gratis Pero por ahora No lo puedo asegurar Hasta ver Más adelante Para que sirve Y bueno Esto sería todo Del evento Y ahora vamos a Al inicio de sesión Que Uff Finalmente Esta mantarray Señores Me he dejado Con la boca Abía También se diseñó El color Del pelo azul Todo completo azul No sé por qué Le queda muy bien Todo a este personaje He esperado mucho tiempo Que me dieran Este personaje Por inicio de sesión O también Por el evento De temporada Sé que antes Se te arreglaron Por el campeonato El año pasado Pero yo quería Que vinieran Estos eventos Así Y me alegro Que por fin Casi más de 3 años Finalmente la meta Para esta temporada A pesar que Eso lo sabía En la versión china Ahí voy a canjear Esto A ver A ver Este vamos a ir De las partidas Igualadas Aquí tenemos Como verán Aquí damos Las recompensas De multijugador Aquí de cajas Tenemos ahora Al personaje De D-Day Que tampoco lo tengo Bueno Está un poco normal Y aquí también Viene lo que es Una K-47 Una SM-10 Una Tomper Una Hacha Una Granada Normal Y cositas De BR También Esta caja Es igual Al Battle Royale Siendo también Tenemos el llavero Este La temporada 3 Este tremendo Cuchillote Que eso Yo si lo quiero Así que Tienen que subir De rango Para conseguirlo Y aquí tenemos La arma épica De este arranque Que es la MAC-10 Que a pesar De que la nerfieron En la nueva Actualización La skin Está guay Así que Por mi creo Que valdrá La pena En conseguirlo Y tenemos Aquí el cuadro De igualadas De multijugador Bastante guay Y la tarjeta Esta típica Que estos son Para aquellas Personas Que estén El top Alto de arranque De los mejores 5000 Ahora yendo Al Battle Royale Aquí tenemos Lo que es Esta mochila Que si me equivoco Creo que está Viendo por caja De suministros Aunque se ve A borrar Se los juro Aunque creo que También viene En un pase De batalla No me acuerdo Cuál es Las cajas Como dije Son las mismas Lo ven Aquí el personal Guaidita Y el AK Y aquí Esto no me esperaba Y es que Vamos a tener Lo que es Este jetpack Para el BR Que se recuerdan Esto Vino por primera vez En una caja De suministros Que obvio Que para conseguirlo Tenías que pagar Pero si que te costaba Mucho de conseguirlo Y de que aparezca Esto en esta Nueva temporada De arranque Yo sinceramente No me la puedo creer Yo quiero Ya rankear Para conseguir Este jetpack Porque en realidad Se ve muy chulo Y siguiendo Más adelante Tenemos aquí Hoy Al personaje Que representa Esta nueva temporada De arranque Que viene a ser El Blackjack Que si recuerdan Este vino En la ruleta Del helicóptero legendario Y aquí tiene un aspecto Así como si recuerdan Al son mariachi Del surface legendario Un poco parecido Hubiera encajado Mejor en la temporada De Halloween Pero bueno Mejor a este tarde Que nunca Y siguiendo abajo Aquí tenemos Ya el marco De temporada Del BR Y como siempre Otra tarjeta Para los mejores 5000 en el ranking Y a ver Vamos a ver Si es que la tiene Queridos Han metido Aunque sea algo Que por cierto Aquí han metido Yo creo que es ya Un lote Que supuestamente Por lo que he escuchado Los lotes No los han metido Desde hace varias semanas Que no salía Ninguno de nuevo Y por fin Tenemos este Que es un MilSync Bastante chulo Si En cuanto a cajas Aquí Aquí tenemos La misma caja De siempre Y aquí si verán Aquí vemos Lo que son los cupones Que posiblemente Cuando los consigamos Podríamos canjearlos Para cualquier Para veces Que nos dan gratis O para que nos den Un descuento Para tirar Una tirada A un CP Y la tienen queridos Por ahora No hay un cambio Ya que Bueno Creo que esta es La única cosa nueva Ya que Bueno Es un llavero Muy guay Pero el de resto Todavía siga lo mismo El ya la tienen queridos Todavía se va a actualizar Dentro de dos semanas Si me equivoco Donde va a dar Una AK Cortichete épica Que si me da tiempo Voy a mostrarla En pantalla Para que la vean Está un poco guay Aunque El diseño está bien Si Así que Si lo van a conseguir Recuerden Que de aquí Como a dos semanas Ya estará saliendo Y bueno gente Eso es todo Por el video de hoy La verdad es que Este inicio de temporada 5 Me está gustando bastante Además que más adelante Veremos más cosas Como de la segunda temporada De la liga pionera El evento temático Y otras cositas más Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y si es así Dejen un buen like Compartan si les agradó Y sobre todo Dejar su opinión En los comentarios Bueno Sin nada más que decir Muchas gracias por verme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!